bueno javier hoy estamos haciendo una secuestro estamos en un campo aquí no sé dónde está bueno pero ya pero ya le gustó descubrir este lugar porque yo sé que va a regresar aquí anyway estamos haciendo la prueba de la nueva diosmo acción que es la competencia de la gopro 7 7 que estamos grabando ahora mismo con la gopro 7 tenemos aquí la otra grupo 7 y la que vamos a tirar al agua y entonces antes de eso vamos a una pequeña ceremonia porque hace cuánto fue no ni seis meses seis meses que compramos que salió la osmo pocket y la verdad que estaba entusiasmado yo con ella enseguida que le salió y la usé si la usé tres veces mira está grabando vamos a grabar un poquito aquí fue mucho es buena es buena pero en realidad para lo que nosotros hacemos no es tan prácticas y no yo creo que llegó el momento de qué vas a hacer hoy bueno esa locura solamente se hacen porque youtube youtube seguro va a mandar algo en recompensa estamos buscando los animales estamos grabando el audio incluso con estado para que él está abriendo ahora la tengo curiosidad de eso porque nosotros por ejemplo usamos la gopro 7 mucho para grabar dentro de los autos de todos así que eso por el lado aquí romperán por el lado no nos rompa la cajita que después se falta al revés había al revés al revés la cuchilla revés sí claro el filo tiene que está donde corta bueno ahí está nueva de paquete como se dice aquí en miami es casi casi de tamaño de la copa todas las protecciones lo vamos a ir quitando una a una hay un poquito de aire yo espero que el audio estoy grabando audio separado por si acaso tener audio que salvar pero el audio está saliendo directamente de la osmos action y se la pongo al lado de la copa pro y hablo directamente desde las dos javier tú querías hacer una prueba bueno si hay que ver cómo es que vamos a funcionar con estas cámaras nosotros grabamos mucho dentro de los autos y el audio posiblemente pueda funcionar para eso la nueva que está apretada todavía ahí está la batería está en la caja la batería hay que sacar ahora de la caja pero bueno alguien ha hecho ese proceso antes claro yo estoy está esta imagen es la acción cam allí está el lago pro es la imagen amplia donde se ve el jip y todo ahí está la batería javier que viene con el cable para cargar y viene un pequeño mount que me imagino que para pegarlo fijo a un cargo o algo así que por ahora aquí está el cable el cable y el mount que ya ahora la tenemos montada así que no vamos a usarlo por ahora que esa es la caja de la batería una cajita bastante graciosa me vino me gusta este detalle muy bien muy bien presentada porque las baterías de gopro no viene presentable y aquí está la instalación dos clics asegúrate que está sellada ya está sellada y vamos a ver si vino cargada directamente la operación es un poco bueno un poco distinta a la gopro cuidado con la navaja porque la gopro se prende por el lado y ésta se prende por arriba por arriba y es y graba también por arriba y ahí está si venía cargada tiene un sonido también más agradable que la de la copro la verdad y bueno hay que hacer un proceso completo de activación y todo eso que haya la hizo con esta hay que bajar la aplicación hay que bajar la aplicación para ver la estabilidad para para poder poner todos los series y activarla y activarla y registrarla por la garantía me imagino no exactamente así que bueno por ahora vamos a dejar está aquí y vamos a hacer un par de pruebas de lo que es típicamente haríamos con la gopro 7 y la osmota por ejemplo los caminar al lado del lado del auto así que vamos a ir paso a paso allí porque no lo haces tú con las dos manos derechas ya está grabando las dos derechas bueno mi mano derecha está la osmos action y en la mano izquierda está la gopro vamos a dar una vuelta al auto para que lo vean y estoy caminando estoy caminando que esto lo que haríamos básicamente nosotros ok les voy a enseñar aquí y para ver qué tipo de de fotografía tenemos en la parte de abajo del auto directamente con las dos cámaras voy por atrás caminando no para ver la estabilidad ustedes saben que la estabilidad es muy importante en todo esto que estamos haciendo nosotros ahora para que sean las imágenes bonitas para que no haya mucho movimiento y esa es la vuelta completa con las dos cámaras ahora vamos a guardar todo esto ya va a ser la otra prueba de estabilidad que la gente dice que yo estoy loco pero yo corro al lado de los autos así que vamos a correr eso al va a manejar esta jeep vamos a correr aquí no dos millas pero por lo menos un trámite corto para ver la estabilidad de la cámara bueno este es el auto perfecto para la prueba que vamos a hacer porque van a poder ver bien a javier porque como no hay puerta y este auto se lo van a dar un par de semanas a él así que estoy seguro que vamos a usar todo este material después también nosotros los dos grabando pero está ya está grabando esa es una cosa que por ejemplo el botón donde indica que está grabando está aquí en el ángulo superior izquierdo y en la copro está por el lado entonces esa es la cuestión de tener dos sistemas diferentes que hay que estar pendiente de dos cosas distintas a la vez no solamente eso vamos a revisar la fotografía a ver si se pueden mezclar bien las dos cámaras que no se vea mucha diferencia entre la una y la otra yo aquí mismo mirando veo que hay diferencia de color y del cielo y todo entonces ya vamos a fijarnos bien eso a la hora de grabar bueno voy a arrancar qué velocidad qué velocidad quieres que vaya bueno tú corre todos los días o sea que tú puedes correr bien vamos a ver cuánto a una velocidad más o menos normal bueno vamos viendo el ritmo ahí vamos a ver cuál es cuál 7 y hondo porque me voy a separar un poco para que se vea la distancia para que se vea bien el movimiento ahí tienen a mí lo que más me importa es eso la estabilidad o sea que sean estables no te caigas javier que estamos grabando por parte de la prueba y bueno arranca tienes diferentes modos aquí para programar ahora yo voy a estudiarme bien todos los modos de hacer todo es básicamente una prueba bastante básica no podemos montar las dos horas frente al auto eso lo que vamos a hacer en las ruedas en las ruedas vamos a ver cómo hay lugares y otra prueba que yo siempre hago y este auto nos va a permitir hacerlo es poner la cámara por abajo del auto exacto si todo el lago pero lo va a recibir y la osmo lo va a despedir vale perfecto que esa prueba la van a ver bien porque yo les ha ido con dos o pro así que van a ver la comparativa de dos o pro y la comparativa de la de la de la acción cam de dji y la gopro por poco le paso por arriba las cámaras lo vi en la cara de javier ahora lo vamos a poner aquí tienes agua tengo agua y tengo si no agarramos agua ahí como a servilleta esto es importante porque se caen las cámaras no voy a entrar en todos los settings que tiene la cámara eso lo haré en su momento hay no hay no se pega la vida y no se pega hay poros yo traté ayer ya de pegar en muchas partes y este auto sí es dificilísimo eso también se gira si tú le enciende para que se gira 360 grados si lo pones así automáticamente la cámara la cámara lo hace también los sering que tiene vamos a poner una de cada lado estaba aquí del lado esta es la copro 7 bueno aquí tenemos de este lado va en la sombra no o sea que pero bueno hacemos un 360 y lo vamos a ver los dos en el sol ok grabando grabando bueno aquí no hay que ponerse en el cinturón porque estamos en un camino cerrado y estamos haciendo pruebas que no es alta velocidad son pruebas de luz vamos a terminar esta parte de la prueba y obviamente en los resultados finales a los tenemos que ver cuando editemos claro en la hora no vamos a poder si la cámara trae igual que la gopro es muy parecida en todo lo la estabilización he visto en algunos lugares que hay gente que dice que es mejor la la de la osmo action no sé siempre me sorprendió la de la pero dicen que la otra un punto superior no trabaja con todos los sering de la cámara ya sabemos que viene con 4k 10 80 a todos esos sering cámara lenta para aceptar en la zona vamos a un time lapse con las cámaras para comparar los dos en las que vamos a ver ahora me gusta mucho el lado de los motion cam trae hdr que con hdr tú puedes ver más los grises puede ver más la luz para trabajar el color si trabaja eso separado es muy importante pero cuando cuando activas el hdr no hay estabilización entonces ahí la pierdes tendría que ser puesta en un tripad o cosas así que a mí esa parte como que no sé y tiene los mismos sering de cine like y esas cosas que vas a encontrar en los drones también lo tiene pero más que todo yo vamos a ver qué pasa con la competencia estoy seguro que gopro va está preparando venir ya javier con una cámara nueva porque bueno bajaron el precio cerrar exacto hablando de la preparación bajaron el precio están más o menos lo mismo 13 49 49 así que originalmente costaba 499 después a 399 y ahora la bajaron otra vez así que la competencia sigue dura pero como siempre hemos hecho en los últimos años hay que estar con el modelo nuevo porque para mantenerse al día renovarse si no te renueva te quedas mira ayer salimos con la nueva ojo para que acción a probar nosotros la nueva cámara y estamos mirando a la computadora porque no ven las imágenes me parecen excelentes el audio me parece muy bueno la calidad mira voy a tocar un poco del audio original de la voz no porque aclaramos no había viento no tenemos alguien expuesto micrófono acá pero en realidad el audio es de ésta me gusta mucho en la pantalla que tenemos atrás en la voz mucho más grande esto igual que ésta pero cuando la vida por delante también tiene la pantalla delante que ayer nos costó un poco encontrar como era hay que darle con dos dedos para cambiar la costó un poquito pero bueno una cámara acaba de sacar de acá y uno está aprendiendo sobre ella y la estabilidad no sé porque tú le llevaba las dos en la mano cuál es la que hay unas tomas y eso me va a hacer debe ser esta no eres tú en la imagen del jeep corriendo al lado de esta cual es esa ese es el agopro que es bastante buena si la otra es esta esa con una velocidad más o menos normal vamos viendo el ritmo ahí vamos corriendo 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 pero mira que bien la estabilidad espectacular mucho mejor mucho mejor pero mucho mejor en esos 23 frames yo me tropecé un poco con lo cual obviamente perdí el equilibrio el equilibrio sin embargo no se nota en la imagen pero es que espectacular parece que es mucho más grande que está por aquí la otra esta es no este no es el timelapse y lo que hicimos varias pruebas que está arriba de aquí así aquí está el hago pro y este es la osmo claro es que con los series de tener que todo el lado no debe ser alguna imagen parecida es que me gusta mucho mira la imagen súper ancha y no está distorsionada así que bueno yo creo que la por lo menos la primera impresión lo vamos a usar más en los test drive regulares los viajes dentro del auto yo confío que el audio va a ser muy bueno porque las caminas de los autos son como estudios de audio si están completamente cerrados y si 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 ahora cuando manejas de adicción de las ruedas eso si agrega un poco de ruido pero por ahora creo que me gusta mucho lo que está muy buena esta cámara así que quiere votar voy a considerar seriamente cambiar a analizar todo voy a ver si cambio entonces otra yo por ahora tengo una 7 está y destacaron para otras cosas y hacer urgente de otra cámara que es buena el iphone no el iphone pero esa estabilidad que acaba de ver ahí me encantó impresionante lo que si hay que hacer es comprar una batería extra porque la batería se va rápido eso lo voy a hacer hoy porque tener una batería extra para que me llegue bueno pide dos para que me llegue ya de aquí a que voy a a un viaje el día 30 tenerla ya conmigo pero si otra batería es importante bueno nos vemos pronto dale nos vemos pronto apago la cámara apago la cámara la gente empieza a crear su ordinario de días apago la cámara apago la cámara el